Hola, soy Dalmacio Ramos, soy el cacique de Comunidad Uxuré, que está ubicado en Colonia Delicia Amado. Ruta 12, Lote 24, Lote 25 y Lote 89, que está ocupado, digamos, como la Comunidad Uxuré. Estamos formados por 45 familias con 115 personas. Como hay algunos problemitas que en algún momento cortaron la madera, desmontaron, y por ese motivo nosotros como queremos que siga en pie este monte nativo, queremos que separe ese desmonte. Y el monte está acá, sería el 88, 87, 86, 85. Por este monte es lo que nosotros estamos luchando. Esta parte, digamos, es un monte, digamos, de 200 hectáreas, que es el único que tenemos en la zona de Colonia Delicia. Un grupo de personas que están plantando pinos y como ellos quieren seguir plantando más pinos, desmontaron esos, como decía antes, para poner más pinos. La comunidad descubrió cuando los chicos venían a revisar su trampa, porque ellos tenían algunas trampas de caza y ahí cuando llegaron está vacío. Un pego marca. Un pego marca. Un pego. Gracias por ver el video.